40 soles es el precio de una entrada a la tribuna popular para el día domingo. 120 soles para la tribuna oriente. La verdad es que genera sorpresa el precio excesivo que la dirigencia de Cristal está colocando a las entradas para el partido frente universitario. Recordemos no más que la semana pasada fuimos el único equipo que jugó sin público, sin su gente, a puertas cerradas por el torneo peruano. Y no sé si se acuerdan que en julio tuvimos dos partidos donde no pudimos jugar en el Alberto Baguardo por unas cuestiones de gestión y coordinación con la municipalidad y terminamos jugando con Suyana en el Monumental a puertas cerradas y con Huancayo en Matute, obviamente perdiendo la ventaja deportiva de jugar en nuestra cancha. Y si seguimos retrocediendo en el tiempo, nos vamos a acordar del debut en la Libertadores donde tuvimos que jugar contra Flamengo en el Estadio Nacional a puertas cerradas y no pudimos asistir. Espero que así como Innova está colocando unos precios altos para este partido, un precio tranquilamente de Copa Libertadores, de partidos de Copa Libertadores, también haga el esfuerzo a la hora de traer refuerzos de jerarquía y deje de traer jugadores como John Marchand, Percy Prado y John Jairo Mosquera. A pesar de todo, nosotros que vamos por los colores, nosotros que somos el este de corazón, vamos a estar presentes, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a estar en la tribuna el día domingo. Yo por lo pronto hice el esfuerzo el año pasado y pude comprar mi abono para tener entrada para todos los partidos de este año y apoyar al Sporting en la tribuna. Así que vamos el este a hacer el esfuerzo, el domingo tenemos que estar presentes en el Nacional para empujar al equipo y lograr el triunfo que tanto queremos. ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! ¡Gracias!